hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri estamos de vuelta con nuevas camisetas en este caso bueno os traigo una os prometí que en cuanto me empezaran a llegar las compras que voy haciendo DHgate pues así voy a enseñar y muchos de vosotros también me pedisteis como bien sabéis que la NBA esta temporada que está a puntito de comenzar pues estrena nuevas equipaciones en prácticamente la totalidad de sus equipos no porque han pasado de usar Nike a firmar un contrato multimillonario con no perdón han pasado de usar adidas a firmar un contrato multimillonario con Nike vale y claro Nike ha introducido en diferentes equipos pues variaciones en diseños tipografías nuevas nuevos colores la cosa cambia vale la cosa cambia mucho en muchos equipos de la NBA y hoy os tengo una camiseta que tenía ganas de tener porque es la primera que tengo bueno si es que os voy a soltar el spoiler ya directamente os la enseño y me dejo de rollos no me dejo de rollos vale bueno aquí la tenemos esta preciosidad chavales aquí está la camiseta de los Cleveland Cavaliers como veis la nueva de esta temporada 2017 2018 con el logo de Nike esto es una novedad vale este logo que veis por aquí de Nike porque ahora los logos sabéis que los logos de las marcas no aparecían en las camisetas de jugar de la NBA pues ahora está permitido o sea los equipos en sus partidos oficiales van a lucir todos el símbolo de Nike excepto los Hornets que usan el logo de Jordan vale porque claro es el club que preside Michael Jordan ¿no? el cual es propietario entonces pues va a aparecer el Jumpman ¿no? el logo mítico de Michael Jordan pues va a aparecer ahí donde vemos el Swash de Nike pero la mayoría no en todas las camisetas ¿vale? va a estar este símbolo el Swash de Nike y otra novedad muy importante es acerco por aquí el Swash y la otra novedad es esto que veis aquí ¿esto qué es? es un parche publicitario por primera vez en su historia la NBA va a tener publicidad en sus camisetas va a ser un parche muy pequeño aquí en el margen izquierdo de la de la camiseta en este caso los Cavaliers han firmado un contrato con este logo que seguro que algunos conoceréis que es de la marca de neumáticos Goodyear ¿vale? este logo de Goodyear que va a estar aquí en la camiseta como veis de los Cavs y como en los Cavs están en Goodyear pues en otros equipos va a haber otras marcas ¿no? por ejemplo ahora estoy pensando pues los Warriors han firmado con Rakuten Rakuten esa marca que veis en la camiseta del Barcelona ¿no? ese sponsor del Barcelona pues también va a estar en los Golden State Warriors aquí en este margen izquierdo de la camiseta ¿vale? y muchos equipos también tendrán diferentes publicidades de diferentes marcas americanas o de fuera ¿vale? está permitido es legal y como veis más vamos a profundizar más otra cosa importante Nike ya dijo que no iba a hacer camisetas con mangas ¿vale? se acaban las camisetas con mangas las camisetas de manga corta se acabaron ya pasaron a la historia y ahora vamos a volver todos con los tirantes ¿vale? camisetas como las de toda la vida como veis cambia completamente el diseño de la camiseta de los Cavaliers la tipografía las letras cambian completamente como veis ahí los Cavs número 23 como veis parece que tiene una especie de relieve la camiseta en sí ya entrando en lo que es la calidad ¿vale? que es una réplica evidentemente es bastante buena ¿vale? tiene aquí como una especie de poros donde respira un poco la camiseta y luego a partir de aquí de estas letras en la mitad de las letras es mucho más lisa el tejido ¿vale? es más liso tiene el color en grana de los Cavaliers como vemos en las letras por aquí que tienen el borde dorado tienen este listón por aquí tienen este reborde también en el cuello importante otra cosa también que ahora me acabo de acordar el logo de Goodyear he visto fotos que también aparece el logo de Goodyear en color grana tiene un color amarillo así que esto no sé si es un error o si podría variar ¿vale? y después tenemos aquí la etiqueta de Nike ¿vale? con la talla etcétera etcétera y el lema de los Cavaliers que pone por ahí se va a ver si se ve Alfa One One for All uno para todos y todos para uno ¿vale? como los tres mosqueteros y por detrás había dicho que era un jugador del que no tenía ninguna camiseta y es raro ¿no? es raro es como no podía ser de otra forma el rey LeBron James ¿vale? ahora que ya sabéis que Kyrie Irving se ha marchado y ahora ha ocupado su sitio entre comillas Derrick Rose pues LeBron James con número 23 esta camiseta que probablemente dicen que va a ser la última que vista LeBron con los Cavaliers porque hay rumores de que va a fichar con los Ángeles Lakers veremos a ver si es verdad o no esta es su camiseta la número 23 con el logo de la NBA ya sabéis que ya hace unos años que el logo de la NBA ha pasado de estar delante a estar detrás y este detalle que me parece importante a ver si se ve por aquí que también las camisetas adidas en estas últimas temporadas las venían teniendo ¿vale? es el número de campeonatos de la NBA que tiene cada franquicia en este caso los Cavaliers tienen un anillo de la NBA pues aquí aparece el número 1 a ver si se ve por aquí con un tono marrón con el logo del trofeo de la NBA con número 1 ahí está otro detalle bastante importante como veis la verdad es que muy aceptable de calidad está muy bien la verdad es que está muy bien y yo creo que merece la pena ya empezar a pedir camisetas Nike ya me vea que hay muchos que estáis pendientes ahí sobre todo la camiseta de Oklahoma City creo que es la azul que es nueva que es espectacular espectacular la de Minnesota la nueva de los Timberwolves también tiene pinta de estar espectacular hay muchas que van a variar y seguramente que vaya comprando alguna y las iré enseñando en el canal ¿vale? así que lo dicho chicos muy barata creo que me han valido unos 14-15 euros al cambio ¿vale? así que el precio es fenomenal la calidad como veis está muy pero que muy bien adecuada a los nuevos estándares en NBA así que os dejaré el link en la descripción y si queréis ver más como siempre dejar vuestro like suscribiros al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Gracias!